Hola, soy Pilar Cañaveras y soy asesora experta en mundo en Pangea. Hoy te voy a hablar del gran gigante asiático, China. ¿Sabías que China es la civilización viva más antigua del planeta? Quisiera hacer una breve exposición del país, centrándome en su columna vertebral, las tres ciudades principales, que detallan perfectamente el pasado, el presente y el futuro de esta gran nación. Comenzamos con Xi'an, que es la ciudad que mejor representa el pasado del país. Una de las figuras más emblemáticas es el emperador Qin, que se mandó construir un mausoleo para albergar su tumba, del cual solamente conocemos el gran complejo de guerreros de terracota. Pekín es la capital y el centro administrativo del país. En ella tenemos la plaza de Tiananmen, la ciudad prohibida, que por cierto, es el conjunto palaciego más grande del mundo. Y también encontramos cerca de la ciudad tramos importantes de la gran muralla china. Shanghai, sin embargo, es la ciudad que mejor se proyecta hacia el futuro. Su calle Nanjing, repleta de gente, de neones, edificios imposibles. Te sentirás como en Blade Runner. Uno de los lugares más fascinantes de la ciudad es el Bun, el malecón del río Huangpu. Enfrente te encuentras una ciudad futurista. A tu espalda, edificios de los años 20, de los años 30. Como has podido ver, China es un lugar fascinante. Vente a Pangea y te cuento más detalles. Adiós. Gracias por ver el video.